un dos trees! Más de una, más de dos y más de tres Me salvaste la vida otra vez ¿Qué será de nosotros el día que sobre la piel? Me metiste en el cuerpo, el temblor Refugiados en la habitación ¿Qué será de nosotros el día que sobre la humo? Caerán cristales, morirán guerras Habrá valido la pena Desperté y lo vi, este es el hogar Miraré el jardín, sé que tú lo harás ¿Qué será de nosotros el día que sobre la paz? Nuestros pasos serán multitud Más latidos pero un corazón ¿Qué será de nosotros el día que sobre la paz? Desperté y lo vi, este es el hogar Miraré el jardín, sé que tú lo harás ¿Qué será de nosotros el día que sobre la paz? ¿Qué será de nosotros el día que sobre la paz? Caerán cristales, morirán guerras ¿Qué será de nosotros el día que sobre la paz? Desperté y lo vi, este es el hogar Miraré el jardín, sé que tú lo harás ¿Qué será de nosotros el día que sobre la paz? ¿Qué será de nosotros el día que sobre la paz? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros?